Hola a todos, soy Dark Capitán, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo del Rise of Kindles. En este vídeo os quiero enseñar cómo hacer las baladas de Ian rápido y la verdad es que se hace bien. Es verdad que se hace con T5 en el nivel infierno, pero ya hemos cogido la mecánica y se hace muy rápido. Ayer ya estuvimos mirándolo, ya tuvimos una idea de cómo hacerlo, la verdad es que funciona. Aquí os lo muestro. Creo yo que sale, es mi opinión. Sí, según las cuentas puede salir, sí, estaría bien. Sale más rentable la rueda más que gemas, pero claro, tienes que ser capaz de conseguir las gemas antes de la rueda. Es decir, todo el día recolectando, estando en todos los premios, esto porque necesitas 30.000. Sale rentable, claro. A los que tengan VIP 14 les sale rentable, ¿no? ¿El VIP 14 por qué? Bueno, porque si no tienes VIP 14, en teoría tendrías que subir el VIP al 14. Sí, te sale más a cuenta. Ah, bueno, pero estamos, sí, hombre, una vez que tienes el VIP, sí, pero en vez de invertir las gemas en el más que gemas, invertirlas en la rueda. Sí, echando números sí que te sale mejor, pero tienes que ser capaz de conseguir 30.000 gemas cada dos semanas. Ese es el tema. ¿Qué pasa? Tienes que estar recolectando. Es verdad que, no, haciendo números al día, sí que puedes conseguir, ¿vale? Haciendo cada 15 días sí que puedes conseguirlas, pero tienes que estar todo el día recolectando, o sea, es esclavo. Es esclavo, muy esclavo. Yo, por ejemplo, ahora, en el trabajo que tengo, pues, ahora como me obligan, es decir, ya me han dicho descaradamente que no haga nada manual, sino que esté esperando. Y sé que es, empiezo a las 10, ¿vale? Envío a 5 o 3 pasadas gemas, a las 10 y media ya están de vueltas, vuelvo a otras 5 gemas, a las 11 y cada media hora. Y mínimo son 100 gemas. Y luego más, lo que haga de bárbaros, que sería primera hora ahí al final, y ya está. Buenas. ¿Me ayudas, Laura, por favor, por el amor de Dios? Está en el grupo, el, sí. Sí, pero es verdad que saldría, sí, claro, pasa que es esclavo, ¿eh? ¿Qué soy? ¿Soporte? Sí, soporte, soporte. Que ellos tienen una infantería. Soporte moral. Soporte moral. Venga, que yo soy muy vago, yo aquí no salgo, ¿eh? Pues está... está bien pensado, ¿eh? Yo es por una... oye, que se hizo una idea. No, no, sí, sí, no, a ver, por números, está muy bien. Además, la rueda, ganarías más aceleradores que lo que te da el más que más que más que más que te da, me parece que te da eso, 8 horas, nada más. O sea, 8 de una hora. Eso son 8. En cambio, la rueda te toca aceleradores, me parece que son 3, ¿no? Son 3. Son 3 de 8 horas. No sé, depende de lo que te salga, ¿no? Bueno, no sé, es que no sé cuántos, pero cuando te dan, por ejemplo, aceleradores en la rueda, ¿qué te dan? ¿2 o 3? Aún así, aunque te den, aunque te den 2, ya estás sacando más. Claro, es que tú piensas que... te gastas, ¿vale? Venga, me voy a gastar 40.000 gemas. Lo invento, ¿eh? 40.000. Perfecto. Ahora, me he ganado 40 esculturas de media, 40 o 45, ¿vale? 40 o 45 esculturas. Que es lo que ya te llevarías en el... en el... en el... en el... ya te lo diré. En el más que gemas, ¿vale? Me llevará a lo mejor, como mínimo, 20 aceleradores de 8 horas, que ya son 4.000. Aunque no sea de lo que yo quiero, aunque no sean genéricos. Pero puede ser de construcción, que lo puedes cambiar de entreno, puede ser de investigación, que en el nuevo formato te llegará de coña. Sí. ¿Vale? Para terminar investigaciones. O puede ser de sanación, que también te va a ir... te va a ir bien. Porque al final de cuentas, en el nuevo formato vas a estar peleando sí o sí desde el principio. Sí, a ver, los 3 tipos te interesan ahora mismo. Aunque sea este 5, los 3, porque lo vas a utilizar en el quinto. Todos me interesan. Los 3, los 3. O sea, no hay ninguno que diga, no, es que esto ya ha acabado. No, perdona, lo vas a usarlo. Para investigar, para las investigaciones. Que ahora, es verdad que van a bajar los porcentajes de... de las investigaciones. Pero aún así, coño, aunque sea poco, aunque te sumen 3, es algo que te llevas. Entonces vas a hacerlas. Puedes investigar, construir... todo lo que te interesa. ¿Habéis cogido el campamento este? ¿Eh? ¿El campamento? Sí. Vale, vale. No, o sea, es una idea, ¿eh? ¿La que se va a hacer un poco esclavo? Vale, sí. Bastante, hombre. Pero tú piensa que hemos hecho a cuentas, son 8 horas, ¿eh? A ver, tú porque, claro, el trabajo que tienes lo puedes, pero... Quien... claro, quien esté mucho tiempo en el trabajo, que sea más manual, es imposible. No puede hacerlo así. Claro, en tu caso sí. En tu caso sí. Te estás esperando... Oye, ¿este es infierno? ¿Este es infierno? Sí, sí, ¿te parece poco? 340.000, me parece poco, sí. Pero es 340.000 primero. Sí, que esté el primero. Venga, falta el soft boy. Se ha dormido el soft boy. Voy, voy. ¿Qué haces? ¡Madre mía! Que estaba... que no estaba veniendo a la puerta el gato. ¿Eh? Vamos... Pues el perro lo tengo lesionado. Ni tanto andar. No lo sé. Pero el perro joven o el mayor. ¿Jóven? Al joven. No es normal. No sé. No, no, no. Es que no le inflama... Se le inflamó todo el codo. Ah, sí. ¿De la delantera o trasera? Delanteras. Solo uno. Y yo le doy más a una lesión puntual que no a una deformación. Porque el veterinario dice que... Uh, esto es una deformación. Que si no sé qué. Que si no sé cuánto. Que hay que... Hay que amputar. ¡Hala! Hay que amputar. Qué exageros. No, pero diciendo... Hay que hacerle una astroscopia. Hay que... No sé qué. Digo, coño, me cago a la puta. Digo, pero si normalmente la astroscopia... Cuando tienes cualquier problema... Es lo último. Las últimas de las opciones. Pero tú que veterinario os vas. Porque encima no es la primera vez que te he pasado así. Tú que veterinario os vas. A ver. Por los que tengo aquí a mano. Porque son todos los AK4. ¡Mira, tanquealo! Sí, aquí te explico. Porque este es muy fácil. Pero ahora sí... Antes de llegar a 20 tics... El otro tanque tiene que cambiar. Os vais cambiando. ¿Vale? Estás atento a eso. Y aparte de meter los tics... O sea, el quesito. Lo que llamas el quesito. Aparte de estar metiendo el quesito. Los tics. Para mantener el daño al nivel 3. Tienes que ir cambiando. Tienes que ir turnándote el tanque. Entonces, me llega a 20. Lo coge el softboy. Que no lo está cogiendo. Creo que está acabando. Pero eso. Vais turnando. Porque si no, aún no lo baja mucho. Tú piensas que el daño... Aumentado de los tics... Es una barbaridad, eh. Tú ya estabas... Mira. Nivel 5. Vas sumando. Pero es que llegas al nivel... Te quedan 250 de daño en 50 o así. Pero es que antes ya te está metiendo 200. Es que es muy bestia, eh. Es muy bestia el daño que tiene. Si lo miras, suma una barbaridad. Entonces, antes de llegar al 20. Le das. Para ir turnando los... Vale, vale, vale. Eso es. Entonces, son dos tanques y dos de apoyo. Y se hace muy bien, eh. Lo hicimos ayer luego a la primera. Estuvimos haciendo con Ives. A la primera. Sana. Ya estoy sanando ya. Que si no, no parada. Si no, no podríamos avanzar. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Nos hace muy facilito así. ¿Cuál es lo has hecho? No, este y el siguiente. Que no había hecho ninguno a un elemento. Que va así. Apenas estoy entrando en el juego. Hombre, el primero sí. Sí. Hemos hecho en total. Mira, mira. No sé cuántas veces llevo ya. No, ayer es que... Bueno, ayer sí. Pero porque... ¿Sabes qué pasa? Lo estábamos haciendo con dos cuentas pequeñas. Bueno, la mía, por lo pequeñas. Es la de Arnold. Lógicamente no tiene T5. Y luego otra más. No me acuerdo. Ah, luego también estaba haciendo explorers de tanque. Que no tiene T5 de infantería. O sea, que es que era un despropósito. No, pero la primera vez que lo hicimos. O sea, la de reclamar recompensas. Que... ¿Quién fue? Creo que estábamos... Sí. Nosotros. O sea, Raúl, David y yo. Y creo que vino... Bueno, un aleatorio. Que sacó Khan como DPS. Y nos cogió bastante... O sea, nos siguió en todo. Sí. Y la verdad es que nos salió bastante bien. Sí, sí. A ver... Era duro y eso, pero bueno... Sí. Salió bastante bien. Pues buenas, Ibex. Ha entrado el disparo. ¿Ha entrado? Buenas, Ibex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No se te oye. ¿Se te oye bajo? Sí. Es una de las cosas que en cambio son los tics, ¿no? Sí. Y ahora también, en las de habilidades de su fuerte, se recarga antes la barra. Sí. O sea, se carga más rápido también. Sí, sí. Entonces puedes meter... Sobre todo, bueno, yo lo noto a la hora de curar. A la hora de curar, se nota. Se hacen... Pero lo que pasa es que necesitas dos. Dos de tanque, dos de sanación y te aseguro que se hace muy bien. Ayer lo hicimos luego, que le estuvimos saliendo a Ibex. Lo hicimos rapidísimo. Sí, bueno. Está bien. La carpeta fue, ¿no? No, la carpeta, es verdad. Oye, fue la carpeta. Lo hicimos con los rodos. Vamos. Vamos. ¿Y tu cosita? Que así, aparte de ir alternando los quesitos, también los tics. Eso es. Tienes que ir, exacto. Vais hablando ahora, meto cosito a la tuba, tal. Y luego, los tics, cuando veas que llega a 20, o cerca a 20, ya cambias. Porque si no, hace mucho daño. Y nosotros iremos metiendo la sanación. No, haces lo que he hecho. Fíjate. Se me van solos. Ahora te dirás, ¿cómo es que se te van solos? Es verdad, ¿cómo es que se te van? No, es que no lo sé, ¿eh? Y luego, vamos a matar los osos nosotros. ¿Sabes? Vosotros ya estáis tanqueando. ¿Por Teodora? Y nosotros matamos a los hijos. ¿Por Teodora se te quitan los tics? Sí, todo. Hostia, pues entonces no hace falta que tanquee yo. Claro, es que es verdad. La pericia de Teodora. Teodora. Sí. Inhibe a todos. Inhibe a todos, sí. Es verdad. Es que Teodora es muy buena, ¿eh? Lo es, yo aquí soy inmortal. Pues encima, aún más fácil se va a hacer entonces. Pero vamos, sin contar que tuvieras Teodora, se hace muy bien, como te decíamos, ¿eh? Ahí lo estoy haciendo muy bien. Muy rápido. Sí, hombre, no. Es que tiene una base que no veas. Te vas turnando, te vas metiendo la sanación y te aseguro que las tropas no mueren. Está bien. Ah, pues mira, con Chema. Se pueden poner dos DPS, entonces. Porque si él se quita todos los tics. No, pero hay que estar sanando también, ¿eh? Fíjate que el tropa si no baja, estamos sanando, ¿eh? No, y tú fíjate que estaba con dos quesitos. A ver, hay que tener tres. A ver, eso sí. Te meto, ¿eh, Chema? ¿Quesito? Te meto. Yo creo que la idea sí está mejor, ¿eh? Con los quesitos ayudan mucho. Venga, voy a por... Vamos a por este. Ese es. Y ahora me pongo otra vez a arreglar eso. Y luego a por el de abajo. A ver, porque aunque me quite yo los dibujos, fíjate, estoy amarillo. Claro, por eso, por eso. No, no, que está bien pensado así. Amar un poco. Sí, sí. Ya venimos aquí y a sanar. A ver, toquesito, ¿eh? Sí. Pero no hay temporizador ahora. Sí, arriba. No lo veo. Son... Dan dos horas para todo el arreglo. No, pero me refiero al jefe. No, no tienes tiempo para ir. No, no. Ahora pilla lo tú. Vale, pongo queso. Mierda, me deja. Se hace genial así, ¿eh? ¿Sí o no? Rapidísimo. El sistema, como no tiene limitación de jefe... Está guay. Es en plan de... Tienes que buscarte la vida de sobrevivir. Pero aquí no es en plan de... Voy con Khan... Khan Kao y... No, 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 no. Aquí no. Aquí porque tienes que estar sanando. Aquí requiere más estrategia. Por eso dijimos ayer... A ver, dos de tanque, dos de soporte y que vayan sanando. Y sí, sí. Se hace muy bien así. Pero era lógica, ¿eh? Compartes los tips, compartes el daño y vas sanando. Mira, uno de tres horas. Ya está sanado. Ya está sanado. Y aquí, ojo, aquí han aumentado las oleadas. Aquí antes eran tres y ahora son seis. Son seis oleadas de bichos, ¿eh? Pero de oleadas de que al final me parece que quedábamos dos. O sea, se cargaron a dos. Sobre todo hay que cargarse las torres, lo primero. Que hacen más daño. Es que para estos eventos, Richard, es que... No, Richard aquí se nota mucho. Sí, yo hasta que no vea los cambios... No sé si sigue invirtiendo Richard o no. A ver... Yo creo que para estos eventos... Independientemente, Richard funciona. Lo que pasa es que... Lo dices por los cambios del kingdom versus kingdom. Ahí yo creo que hará menos falta a Richard. Pero... Pero aquí nuestros eventos ayudan mucho. La sanación de Richard, el ac de tanque... No sé. Es como Khan. Khan para estos eventos va muy bien. Fuera de aquí, pues... Ahora un campo abierto, como lo peguen dos tropas, es que muere muy rápido. Quédate atrás, David. El problema de Khan es que tiene que ser que él pegue, pero sin que le pegue. Como le peguen dos... Adiós. La sanación de 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 la Oye, tengo muchos tips. Sí, queda acá atrás. Sí, porque te van a matar. Pero me queda ahí un pelín más para adelante, ¿vale? Ahora yo te lo quito. Es que mira, softball, con 40 horas, 200. 200% de daño. Llegarle, legarle al bicho. Revienta. Tienes que pegarle primero a la torre, que hace más daño. Yo estoy pegando a la torre, la torre es mía, si te fijas. Ah, vale, vale. No, es que como veía la torre, él lo veía de lado, la tropa tuya la veía de lado, no sé por qué. No, pero la torre la tenía yo taunteada ya. A ver, 43.000 los pito, en un momento. Quince, 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 quince. Una triunfada. ¿Qué? Eso es una triunfada. Claro. Pues claro, es muy dependiente, si no todo el mundo va a tener a H2 o la competencia. No. No. Carpeta, sí. Se está guardando todas las esculturas, pero en cuanto salgan las cartas, tenerla. Ya tiene más de 500. Pero ya, pero hoy no la tiene. No. No, porque no la tenía. No la tenía él cuando vino al reino y había pasado todo. La carpeta... Es buen jugador, la carpeta. Es buen jugador. Pero si él ha nombrado R4, todo poderoso. No, es que encima nos cubre la noche a nosotros. Ha mejorado bastante. Ha mejorado mucho. Yo pensaba que era un paquetito, pero... No, no, no. Ha mejorado mucho. Hombre, y también se ha informado desde que... Es lo que me dijo. Cuando vino aquí, él había estado en un reino que no le había enseñado, no sabía jugar. Entonces aquí llegó y tuvo que aprender. ¿Vamos? Entonces aprendió de parejas, aprendió de cómo hacer, cómo subir esto, todo el otro y... Y me preguntaba muchas cosas. Entonces de allí, luego entré, soy los vídeos y dice, claro, aprendió. Aprendió y ahora es muy bueno. Además, carpeta apaga un poco. Atentos a los tótem, ¿eh? ¿Qué? Bueno, él cambió el tótem, Dario. ¿Eh? Y me han cambiado el tótem. Tótem sanador. Sí. Y a mi lado, izquierda. En el... En el salvar el mundo. Bueno, nadie tampoco jugaba. Y me dice que me han cambiado porque soy tonto. Sí. ¿Por tener confianza? Sí. ¿Cuántas veces está avisado? Te han robado todo el inventario en los juegos. Y te he dicho 20.000 veces que no lo hicieras. ¿Y lo tienes añadido? ¿Lo tienes localizado a ese tío? Ahora, pues, ahora te hable yo con él. Ya verás. Voy a pillar yo un poco, ¿no? ¿No? ¿Qué? Voy a pillar yo un poco. Espérate que me curo ya. Bueno, pero es tranquilo, ¿y qué? Si quieres hacer el inventario al salvar el mundo, luego nos ponemos tú y yo y ya está. No te preocupes. Y una sanación. ¿Dónde está el tótem? Al sur. Toma 6. Vamos a ver. Por suerte, esto podría ser un 430. Ya, pero ahora, lo único que es un juego no puede ganar. Hombre, no habías, o si no habías confiado en él, habías cambiado todo el inventario. Sí. El tótem en arriba. El tótem en arriba. Esto ya. Aquí. Joder. Seguro que, joder. Este es más chulo, este invento. Hombre, es que antes era muy fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Demasiado fácil, quizá. Llegabas y ¡pum! El tótem. Mi tropa está jodida, ¿eh? Ven, ven, que voy a sanar. Laura, ¿qué es con él? Derecha. Está chulo esto que está difícil. ¿Puedes poner pick? Lo que no sé por qué, nos ha bajado mucho, ¿eh? A lo que dice a mí. A mí no digas nada. No, no. Ahí no nos bajó tanto. Porque a lo mejor lo matasteis antes. Pues no sé, no sé. Meto, ¿eh? Bueno, te voy a curar un ratito. ¿Qué es el tíg, Chema? ¿Gael? El tíg. Ya. Ya ha ido. Claro, bien. Me ha pasado lo de ayer. He activado la habilidad y no me ha puesto. O sea, te la han cobrado, pero no te la han metido. Sí. Pues no sé si lo podemos hacer, ¿eh? Igual lo tenemos que repetir, ¿eh? Yo estoy muerto. Yo también estoy muerto. No. O sea, la que muere uno, yo creo que empieza a pegar más hostias. Es que, a ver, es verdad que Zenobia... Claro, Zenobia te quita a ti y se aguanta más, pero... Y si probamos con... Mete algo más de daño. Mete más de daño de segundo. No, no, no. Yo me pongo Wang Yu. Tú ponte lo que te ponías. Pero Wang Yu, Richard. Quiero decir, que metas algo de daño, pero que sigas haciendo eso de tanque. Eso es. Vale. Vamos a hacerlo así. Es... Es que ha tardado mucho. Yo creo que se ha hecho eterno. ¿Puede ser? Sí. Venga, voy para allá. Pues lo sé, igual había faltado un poco de daño. Sí, porque faltaba bajarlo. Yo creo que... Ahora me tomo más daño yo, o sea que... Arriba. Totem. A las 11. Muerto el totem. Es que encima, si matamos rápido el totem... Es verdad que sana menos. Ayuda. Te meto quesito, eh. No lo voy a meter yo. Hasta aquí al lado del totem. A la izquierda. El totem también cura más, ¿no? Sí, sí, sí. Aumenta la sanación. Ahora le meto yo el peso, eh. Respecto al anterior evento, correcto. ¿Ya ha visto? Aumenta más. Ya está. Ahora le meto yo el peso, eh. No te empaís, que nada. Ahora te toca a ti, me charla. Otra vez. Joder, qué pesado. Sí, sí. Ahí él sale igual, eh. Bueno, pero vamos mejor que antes. Sí. ¿Metes tú el peso? Sí, sí, meto yo el peso. Otro el totem. Eh, para allá los chema. Ya está. Bien, sí, nos faltaba un pelín de daño antes. Sí, yo me pongo eso para quitarme los tics, pero Alex también hace que yo hiciera más daño. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Ya está. Pues muchas gracias, gente. De nada, hombre. Ahora nos toca pasar el perro. Bien rapidito se ha hecho. Sí, sí, sí. Sí, porque ayer nos costó más, porque ya te digo, con las cuentas, bueno, es que Explorer no tiene infantería T5, estaba yo con Arno con la segunda. Bueno, nos costó un ratillo, eh. Toma todo de media hora. Todavía vamos ahí intentando. Nos costó por eso. Bueno, voy a pasar los tichos. Muy bien. Más que gemas, dice ahora. More Ems. ¿Dónde? Toca ya, ¿no? Más que gemas, de verdad. No, toca para marzo. Bueno, yo creo que más que gemas me lo voy a saltar. Creo. Voy a intentarlo. Bueno, yo es que... Bueno, tengo 30.000 gemas. Si no yo ganar 50 de mi, yo lo hago lo que dices tú. Voy a guardármela para... ¿Sabes? Yo puedo intentarlo, que me puedo equivocar, eh. No, que puede ser, pero bueno. Igual, luego la probamos y... Y no sale tan mal en cuestión de esculturas. Y 30.000, a ver, es... Quiero decir, porque... No sé si llegaré a 50.000 para... Para más que gemas. Que realmente es cuando lo aprovechas, eh. Con 50.000. Si no, tampoco es una aprovechada. Entonces... No es mala idea. No es mala idea probarlo en la rueda. Y ir a ver si... Si no sale más rentable. Todo es probarlo.